Entro, llego, el que me dicen Baila y muévete Entro, llego, el que me dicen Ya, la llame y canta Ya llego nuestro tiempo Como no lo hago yo Ya llego nuestro tiempo Trato de que salga bien Ya llego nuestro tiempo Suficiente para usted Ya llego nuestro tiempo Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, esto tampoco es su pareja Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, dale vida al sombo Hey DJ Kid, esto tampoco es su pareja Controla, los net y monas Totola en el mundo a una mana Controla, los net y monas Eres tu, yes man Tritigol, bye bye, el depo se te acabo Maquibán no empezo, ya tu show se termino Chequeamos Hochi te dice que te despidas, que no hay vuelta Para el que no diera la liga Tu, sabes que Maquibán venia potente Directamente, complaciendo a toda mi gente No seas desconecto, dile que soy perfecto Diles que cantando reggae, yo soy el maestro So, so, son testigos En la nueva moda que traigo yo, I canso Hochi bata fácil, la gente me pide Más writing, los manda maestra Flava y te la merce Flava anima a la que mueve mejor Su tira me debo, y que traje reggae Son ella me pide por favor, me pide con dolor Y ahora cuando vuelvo Beto Estrenar yo, si la ya le mucho va Dijo es por mi, cuando escuches a mi Vospa moja tu bandita Tutori firme al interpretar que Ningún simple quedate conmigo saldrá Por eso 1, 2 y 3 espero que pueda entender Que con Flava y con Beto nadie se puede meter 4, 5, 6 de revuleo Me casé, si lo que quieren es tirarme para adelante Y yo saldré a 7, 8, 9, mi música Yo solo te prometo, para toda que llegue La que conmigo se enloquece Socauter y tambien te apague Pero que veas que quiero puesta al oponente Es que solo quiero probar tu miel Confía en mi, girl the girl Es que solo quiero probar tu miel Confía en mi, y dice así Yal, yal, yal Ven a bailar y muevo el cuerpo, my girl Yal, yal, yal Ven a bailar y muevo el cuerpo, my girl Respect, solo quiero que lo bailes Respect, solo quiero que lo bailes mi, girl Respect, solamente chino canta mi, say Respect, pa' tu mano lo que hay es beater Respect, y pa' tu oído lo que hay es reggae Pues vamos a la playa con muchas gales Bikini que me cita, no lo puedo entender Depende de tu feeling, va a bailar mi reggae Si no tienes complejo, pues baila mi beater Pues vamos a la playa con muchas gales Bikini que me cita, no lo puedo entender Depende de tu feeling, va a bailar mi reggae Si no tienes complejo, pues baila mi beater Y dice, es que solo quiero probar tu miel Confía en mi, yal, yal, yal Es que solo quiero probar tu miel Confía en mi, y dice así Franky, tírale por el micrófono Así que colo, tírale por el micrófono Así que Franky, tírale por el micrófono Así que colo, con permiso Porque ahora sigo yo Como le digo, ese cantante fabricado You always wanna be lo que se estilen implantado Se copian de sus letras, también de sus estilos De momento en la casa y lo que pienses es sociodilo Sinceramente no me importa si quieres copiar Bo with the flow con la que canta, no puedes llegar You always wanna play a mi, no me puedes ganar Susítate a pensar, susítate a pensar Sinceramente no me importa si quieres copiar Bo with the flow con la que canta, no puedes llegar You always wanna play a mi, no me puedes ganar Susítate a pensar, susítate a pensar Susítate a pensar So como el flow, sandigiri, boomy Simplemente yo te explico que si quieres la competencia Tú te tumbamos, te pico Tú no entiendes ni comprendes que la lírica Se prende cuando yo tengo el micrófono La muerte te sorprende y tú no lo puedes aguantar Tú sabes que ya, yeh, yeh, no causas un enemigo Pues ya los exterminos, ella que se pasa de la raya Que se vuelve a cantar Too loud to all the people que en la mente criminal A mis amigos a mi barrio y a todos los contrincantes De todos los sin papas tú comprendes, Philly no te cante Yo me vuelvo a pasar de la raya Como siempre Colo a ti te tira la metralla Y yo me vuelvo a pasar de la raya Como siempre Frankie a ti te tira la metralla Y yo me vuelvo a pasar de la raya Y bienvenido a todos los que quieran competir